Música Vengo por todos los que un día aprovecharon mi nobleza Traigo toda la actitud de destronar a quien hizo su fortaleza a costas de mi cabeza Y hoy traigo respaldo, ya no hace falta que ahora salgan preguntando Y van a saber quién son, aunque sabían pero hoy vengo arremangando para dejarlo aclarado Me dieron muy débil el ayer, pero vamos viendo quién es quién Soy o no soy, vengo por todo o mejor no quiero nada Vengo por lo que merezco, voy de aguantar todas tus faltas, te respeto Soy como soy, voy a ajustar al que se puso mi corona Fue el de soporte de todo, pero el que puede daré las cosas a mi modo Se burlaron en mi cara ayer Pero vamos viendo quién es quién y quién es más Se le agradece a un gran señor que me ha brindado su confianza Ya los lleves por igual, saben que traemos la bandera bien portada cuidando de nuestra casa Para dejar claro, no daré pistas para que anden preguntando Venimos más fuerte hoy, hoy al domingo batallando y peleando para lo que le ha costado Me dieron muy débil el ayer, pero vamos viendo quién es quién Soy o no soy, soy o no soy, vengo por todo o mejor no quiero nada Vine a pelear mi puesto, pues ya aguanté todas tus faltas, te respeto Soy como soy, voy a ajustar al que se puso mi corona Fue el de soporte de todo, pero el que puede daré las cosas a mi modo Se burlaron en mi cara ayer Pero vamos viendo quién es quién y quién es más Ahí quedó mi compa Servando ¡Ánimo de licencia! ¡A huevo!